Este es uno de esos discos que no sé si es recomendación, disco 5 estrellas, disco de la semana Bueno, desde luego uno de los amplios favoritos personales para competir por disco del año Ya lo había dicho desde que salió, bueno, desde que, bueno, salió me in 20 years 20 years y lo reseñamos un poco Y bueno, ahora Moses Somney entrega la segunda parte de Grey Porque ya había salido la primera parte en abril Y ahora, bueno, completa este disco de 20 canciones 12 para la primera parte, 8 ahora y con eso completa este pedazo de disco La verdad es que, no sé, es un disco cuasi perfecto Una parte de la biografía de Moses ya la había abarcado en el primer video Del que dejo el link por si quieren ir a explorar un poco de su pasado Pero la verdad es que, bueno, este disco no hay demasiado que decir, no hay demasiado que agregar Creo que es una experiencia personal que cada uno debe sentir Porque es un disco un tanto raro, si se quiere Un tanto experimental, por lo menos más experimental que su previo El Aromanticism Y sin embargo tiene ciertos toques que se sienten familiares Como ciertas influencias de jazz, de blues La primera parte, sobre todo, los primeros 12 temas Son como los más experimentales O los que se sienten un tanto más Familiares, si se quiere La segunda parte, esta que acaba de salir Los últimos 8 tracks De donde, a la que pertenecía Me in 20 years Siguen más o menos esa misma línea De nostalgia, de melancolía Muy profunda, la verdad Los 8 temas finales Si se sienten un tanto desgarradores Entonces El disco completo es un viaje Pero si quieren explorar por partes Pues entonces Más jazz, más blues Los van a encontrar en los primeros 12 temas Más nostalgia, más tristeza Para echar la lágrima En los siguientes 8 En general es un disco muy bien escrito Las letras, bueno, es su trabajo Literalmente, es un poeta Y están llenos de cuestionamientos De metáforas hacia La vida, hacia la religión Hacia el desamor, hacia el amor Un álbum lleno de dolor De introspección Pero también de magia De... De varias veces pasa No sé Se siente como te jala literalmente O como te eleva con su voz Sus graves Sus falsetes Y las transiciones del disco No solamente se siente natural Entre las dos partes Sino entre canciones No sé La verdad es que no pararía De echarle flores Y no ser tan objetivo Es un disco, eso sí Que las primeras veces Lo tienes que escuchar A solas Con tiempo Porque Si es un tanto Difícil Por ejemplo No en cuanto a que Sea demasiado elevado O que su Su armonía sea Demasiado complicada Pero sí tiene demasiados detalles Que necesitan ser absorbidos Que exigen ser sentidos Personalmente Como ya escuché Muchas veces La primera parte Pues es una de mis Bueno Es mi parte favorita No tendría Tracks favoritos Creo que todos son Son perfectos Tal cual Pero si tuviera que Recomendarles No sé Cut Me Voxes Viril Conveyor Gagarin Neither Nor Polly Que es la última canción De la primera parte Y que ahora como que Sirve como puente Encuentra un sentido mayor Dentro del disco Porque es Como este Este lazo Entre la experimentación Y el sufrimiento La transición De Bystanders A Mean 20 Years También se siente diferente Dentro del contexto Del disco Mean 20 Years También se siente más profunda El piano mismo El sintetizador Se siente como más Más pegador Esa creo que es una De las canciones Del año Y además decía Las transiciones La forma en que te va llevando Porque por ejemplo Después de este Pozo emocional En el que te deja Mean 20 Years No te da un levantón Enseguida Sino que por ejemplo La siguiente Keeps Me Alive Te va como arrastrando Poco a poco Fuera del pozo Lucky Me Es una de mis canciones Favoritas de la segunda parte Además de Mean 20 Years Y de Keeps Me Alive Pero es una canción Un tanto curiosa Comienza reconociendo En uno mismo Esta especie Como de valía Como de estima Como de Después de una De que termina una relación Después de un rompimiento Uno por lo regular Termina echándose la culpa Diciendo es mi culpa No valgo lo suficiente Pero esta es Extraña Decía porque Comienza diciendo No por el hecho De que tú No me amaras Como yo pensaba Que necesitaba ser amado No significa Que yo no era algo Para estar orgulloso de Sin embargo También termina Como de cierta forma Reconociendo al otro Como algo más Como que Si dejando entrever Que por lo menos En este aspecto Moses no No se siente Como merecedor De ese amor Porque termina diciendo A pesar de que sangramos De la misma manera Tú eres una estrella El mundo te necesita Más que a mí Y termina con otra De mis canciones favoritas De la segunda parte Que es Bless Me Bueno termina con Before You Go Pero Bless Me Es como una canción final Before You Go Es como más Un outro De desamor Es decir Si termina en una nota Medio triste Pero ese creo que Es el sentido del disco Sobre todo de la segunda parte La primera parte Es un tanto más Como que cuestiona más Los aspectos utilitarios De nuestra vida El hecho de ser adulto El significado Que le damos a Nuestro modus vivendi Y ya la segunda Es un poco más De las experiencias personales Y sobre todo En torno al desamor Además de los amplios Matices de la voz Del voz a Ron De Moses Somney Y de su manera De escribir Tan hermosa Tan enigmática Comparte créditos Con varios otros escritores Bueno como que Los invita a escribir Daniel Lopatin Jill Scott French Kiwi Juice James Blake Y hasta Ezra Miller Y creo que así como decía Al principio Así terminaría por definir Al disco Que es un disco Que exige ser sentido Grey De las dos partes Ya completas De Moses Somney Es una recomendación Un disco cinco estrellas Uno de los mejores discos Por lo menos de la semana Es un discazo Creo que estarán de acuerdo Con eso Por lo menos De esta semana Y desde luego Mi más favorita De todo el disco Que seguramente Si estará entre las mejores Canciones del año Me in twenty years Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!